Lo va a poner en YouTube. Ok, gracias, le agradezco. Mi estudio en México. Ah, sí, ¿en qué parte? En Politécnico y Tecnológico. ¿En el Tecnológico? Pero en mero México. En mero México. Qué bueno. A ver, esta afirmación es social. No hay nada más que otro. Papelitos. Una mano santa. Una mano santa. Una mano santa. Una mano santa. ¿Que se nos va a mirar a la mano de acá? Sí, sí, que nos va a mirar a la mano de acá. ¿Se pasó? ¿Se pasó? Se fue a la mano santa por aclamación. Por favor, pasa al frente. El papelito de la mano santa. El papelito de la mano santa. Aplaudan. ¿Quién necesita un aplauso? Necesito un aplauso. Aplausos. 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 Al primero o al tercero? Primero o al tercero. ya va a haber tres premios el primero, el segundo y el tercero pero espérame el primero va a ser el equipo de destilación el segundo el equipo de extracción y el tercero el socle el socle ok, va el primero el cuarto es el libro doctora Laurita a todos hijos ya se dio el regalo de todos Pau ¡Pau! ¡Foto, foto, foto para el Face! ¡Pau! ¡Pau! ¿Quién? ¿Quién? ¡Gladimir Bravo! ¡Premio también! ¡Un aplauso! ¡Acá venga Vladimir! ¡Vladimir! ¿Y Vladimir no viene? ¡Aquí está, aquí está! ¡Bravo! ¡Bravo Vladimir! ¡Bravo Vladimir! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡Se falta un cartelón! ¡Provitec! ¡Ahí va el tercero! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Chiquito, chiquito! ¡Tatiana! ¡Tu papel, tu papel! ¡Es tu papelito! ¡A ver Tatiana, a ver! ¡Mío, mío! ¡Cati Medina! ¡Cati, para tu tesis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si haces una tesis en mi local, a nosotros, se proporcionamos el material que necesites! ¡Ya la, ya la hija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dí que sí, Katy, repite la tesis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok, ahora va el libro! ¡Pero eso lo puede poner usted en el cartel, lo hacemos al otro! ¡Ya! ¡No, el otro ya está dentro del material! ¡Ah, ya! ¡Pero eso lo podemos poner! ¡Tro, el otro ya está dentro del material! ¡No ese sí, T PM! ¡Ese! ¡Ese, ese! ¡Ese yo quiero! ¡S setting, Tэl, ese el tres, tres! ¡Shh! Por eso, fijamos uno... ¡Shhh! Dora Gonzago Nano Diana No se vale Que se cambie Gonzaga No, no, no Ok Se repite lo más Dora Ok, dice que ya no Porque ya nada más entró ahorita la última hora Bueno, para el siguiente Y además Se come de fotos ella Asimiló los dos en principios Ella es de diseño gráfico Yo Yo Sí, pero lo compró Te lo cambio por algo Me lo cambia por otra cosa Lo cambio Lo cambio A ver Yo lo rijo otra vez Yo lo llevo a la escuela Sí, es claro Lo lleva a la escuela Ah, sí, perdón Ahora sí es su nombre ¿Qué le invitas? ¿Qué le invitas? ¿Qué te invitan? Es que no veo Descalificado Descalificado Segundo Un aplauso para todos No, no Gracias El día estuvo pesado Pero los de mañana Están más pesados Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.